Hola a todos, buenas noches. Aquí estamos de vuelta en uno de tus programas favoritos de 2 en Línea TV, Ejercítate con Angie. Aquí estamos listos para darte hoy un tema muy especial que es muy controversial. La mayoría de las personas hablan de la grasa y salen corriendo porque no saben, pues porque se sienten que es algo malo, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar un poquitito, voy a tratar de ser lo más clara posible y de no, de tratar de que veas que la grasa puede ser positiva, depende de cómo la utilices y cuánta, y la cantidad, ¿sí? Vamos a empezar con qué es la grasa, ¿sí? La grasa es un macronutriente, ¿sí? Está, los macronutrientes son la proteína, estamos hablando de los carbohidratos y hablamos de la grasa. ¿Por qué se les llama macronutrientes? Se les llama macronutrientes porque es algo esencial para tu cuerpo y tu cuerpo no lo puede producir, ¿sí? Entonces, de ahí empezamos con qué es esencial para el cuerpo, esos tres macronutrientes. Por ende, te da a entender de qué es positivo, ¿sí? Ahora, como todo, es importante saber que la proteína es la parte que te va a ayudar mucho para mantener tu cuerpo sano en términos de que no vas a estar comiendo más caloría o excesiva y no te va a engordar. Entonces, lo que hace la proteína satisface, te puede ayudar a mantener la masa muscular, hace otras, muchas de las otras cosas esenciales que es crear las uñas, bueno, infinidad de cosas, ¿sí? Ahora, vamos para los carbohidratos, los carbohidratos hacen ciertas partes también. Ahora, la diferencia entre, por ejemplo, cuando tú consumes mucha proteína, mucha de la gente me pregunta si yo como mucha proteína me va a hacer daño. Entonces, lo que les tengo para contarles es de que no importa cuánta proteína comas, no te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque no hay ninguna manera de que el cuerpo pueda guardar la proteína. Entonces, lo que hace el cuerpo es asimila la proteína, saca lo necesario para poder dar energía, ayuda a satisfacerte, le da ciertos, como hablamos, de crear ciertas células, ayuda mucho con otras cosas. Después de que el cuerpo utiliza todo lo que necesita de la proteína que acabas de ingerir, entonces la bota por la orina, lo que no necesita. Entonces, no importa cuánta proteína comas, el cuerpo la desecha, ¿sí? A diferencia del carbohidrato y la grasa, ¿sí? Ahora, todo lo que hablamos de micronutrientes, todo lo que hablamos de micronutrientes, todo esto está hecho para que tu cuerpo pueda funcionar apropiadamente. Es esa gasolina, es ese lugar donde nosotros tenemos que agarrar, es una de las partes esenciales de la vida, comer, para que nosotros podamos tener la energía y pueda el cuerpo trabajar apropiadamente, ¿sí? Entonces, es obviamente una persona que no come o no come para nada, para nada, se puede morir simple y llanamente porque es algo esencial en nuestra vida, ¿sí? Entonces, hablamos de la grasa. La grasa, lo que pasa con la grasa es que, por ejemplo, el cuerpo, el primer source o la primera parte donde el cuerpo necesita sacar energía, la va a tomar del carbohidrato. ¿Por qué del carbohidrato? Porque el carbohidrato va, es fácil de procesar y es una manera más limpia y correcta y rápida para que tu cuerpo pueda absorber energía, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la grasa? La grasa es un poquito diferente, también te da energía, ¿sí? Ahora, es como un segundo tanque, pongámoslo de esa manera. ¿Qué quiere decir un segundo tanque? Es de que no es lo primero que el cuerpo va a hacer para recibir la energía. Lo que va a hacer es agarrar toda la energía en el momento que es necesario, mientras que haces las funciones que necesitas hacer, reparar tejidos, manejar más células, toda esta clase de cosas. Y lo que hace es que lo toma del carbohidrato. Cuando ya en el momento que estás en un momento de dormir o estás en completo descanso, digámoslo así, ahí es donde se utiliza mala grasa, ¿sí? Se toma la energía de ahí, ¿sí? Otra cosa es, por ejemplo, tú comes ahora, entonces tienes la insulina alta y esa insulina alta es la que ayuda a abrir las puertas de muchas otras partes. Entonces, todo ese proceso es donde el cuerpo puede asimilar y agarrar toda la energía. Entonces, en el momento que estamos en un quietud, donde ya no estamos comiendo para tener la insulina alta, entonces es donde se va al segundo banco, que viene siendo la grasa, y de ahí toma la energía necesaria. Ahora, otra cosa que hace muy bien la grasa es de que, bueno, ok, empecemos por aquí. La grasa no es lo que el cuerpo absorbe. Lo que el cuerpo absorbe de la grasa es el ácido grasoso, ¿sí? De la grasa. Entonces, el ácido hace unas cosas en el cuerpo que ayuda a proteger la parte visceral, o sea, toda la parte interna de los órganos. Es bueno tener un poco de grasa para protegerlo de las toxinas al cuerpo. Ahora, a medida de que tú aumentas tu caloría, ¿sí? Entonces, tu cuerpo no puede quemar tanta caloría en un día. Eso se llaman calorías basales, que son las calorías que tu cuerpo puede quemar en el día y que son las necesarias para que tu cuerpo pueda funcionar apropiadamente. Ahora, como estamos en una época donde comer es algo, es un hobby también. No es por sobrevivir, no es sobrevivencia. Estamos hablando de hobby. Entonces, obviamente, nos pasamos del banco de calorías bastante alto. Y ahí es donde empezamos a usar los tejidos, por eso es que empezamos a ver ya la celulitis. Y así sea que no estés súper, súper gordito, te vas a dar cuenta que la masa muscular alcanza a saber esos puntitos todavía de grasa que se están acumulando. Todo eso pasa por el alto ingesta de caloría en el día. Toda esa grasita supuestamente, o sea, ya el cuerpo supuestamente la tendría que quemar. Pero como es tanta, lo que hace es reguardarla en el cuerpo. Lo que es totalmente diferente a la proteína. La proteína siempre se desecha, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esa grasa? Hay grasas, obviamente se consumen. No es que nosotros hagamos o hagamos nosotros la misma grasa. No, la grasa no la comemos. ¿Qué clase de grasas hay? Está la saturada. La saturada es la que menos deberíamos estar consumiendo, que son los que, la que está en la carne roja, principalmente. Todo lo que es comida procesada. Estamos hablando de, viene en la parte de quesos grasos, los más altos. Viene en el mismo helado está la saturada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Tenemos que empezar a reducir esa parte, ¿sí? El cuerpo necesita una pequeña, una pequeña porción de grasa diaria, ¿sí? Si tú haces una dieta, la idea nunca es irnos en exceso. Ni quitarla del todo, ni agrandarla. Yo sé que muchas de las personas que están haciendo las dietas de ahora, por ejemplo, el keto es una, donde utilizamos la parte grasa total, pero no nos damos cuenta que toda esa grasa se va a quedar. Sí, ayuda mucho a botar una parte de la grasa de afuera, pero no estamos, estamos hablando de que estamos dejando que el hígado trabaje el cuádruple tratando de sacar y hacer todo esa, metabolizar toda esa grasa. Y empiezas a hacer una deficiencia en alguna de las partes. Entonces, nada en exceso es bueno, ¿sí? Las dietas que son cortando todos los carbohidratos tampoco son buenos porque tu cuerpo necesita de carbohidratos. Necesita tener una parte donde pueda agarrar la energía. Entonces, de la manera como lo hace principalmente es con el carbohidrato. Ahora, todo esto significa que tiene que ser con un porcentaje, una moderación de que lo que estás usando para comer. Entonces, la grasa no importa si es saturada. Hay una saturada, ¿no? Que es la que hemos hablado. Los aceites, por ejemplo, normalmente también tienen la parte saturada. Ahora, hablamos de la saturada, de la polisaturada y hablamos de la monoinsaturada. Ahora, hablamos ahora de la polisaturada. Aquí podemos decir que esta puede ser buena y mala. Todo depende del radio de cómo la utilices. Aquí podemos hablar acerca de los omegas, ¿sí? Hablamos del omega-6 que es el que es pro-inflamatorio y estamos hablando del omega-3 que es anti-inflamatorio. La idea del radio de estas dos debería ser el omega-3 debería ser tres veces más grande que el omega-6. Ahora, ¿cuál es el más difícil de consumir apropiadamente? Es la omega-3. La omega-6, ahorita que está, todo el mundo utiliza mucho la omega-6 para hacer comidas, ¿sí? Entonces, normalmente tú siempre vas a comer y vas a tender a tener ya el omega-6 en estas comidas, ¿sí? Pero el omega-3 no es tan común. Entonces, hay que pensar en el, por ejemplo, en el pescado. Pero más importante del pescado, podemos hablar de las algas, ¿sí? O la parte de mariscos, todo lo que son comida de mar, es buenísima. Fuera de eso, son bajos en caloría y tienen esa parte del omega-3 que es súper importante para el cuerpo. Ahora, ¿qué quiere decir que una inflama y otra desinflama? Ahora, necesitas tener un radio porque necesitas tener esas dos balanceadas porque la inflamación no quiere decir que se te va a inflamar una rodilla o cosas así, no. Sino que en el momento que pasa algo en tu cuerpo, hay una inflamación para que te dé ese aviso de que algo está mal. Si no hay esa inflamación, entonces no te das cuenta, ¿sí? Entonces, esa inflamación tiene que aparecer también. Ahora, necesitas siempre compensarla con la desinflamación, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener ese radio de tener más omega-3 que omega-6. Ahora, como es tan difícil de tener un omega-3 apropiado, los suplementos son muy importantes. ¿Por qué te digo esto? Porque tú puedes comerte un pescado, ¿sí? Él tiene muy buen omega-3. Y si tienes un pescado que es salvaje, mucho mejor porque eso significa que ese pescado no ha sido criado con omega-6. Sí, porque así es como los crían, si están en un criadero, por supuesto. Pero si tienes un pescado que es salvaje o de océano, la mayoría de ellos están comiendo vegetales marinos, la mayoría algas. Entonces, todo esto está súper lleno de omega-3. Entonces, al comértelo, te va a ayudar mucho a recibir ese omega-3. Ahora, una cosita que pasa y te vas a dar cuenta, por ejemplo, tienes las comidas normales, ¿sí? Donde dices, uy, estoy comiendo muy bien, voy a cocinar vegetales. Y los cocinas a tal punto que se vuelven blanditos. A ese punto de cocción ya se ha perdido mucho del valor de nutrición y de balance de vitaminas y minerales en esos vegetales. Entonces, por eso, cuando hablamos de comer sano, yo siempre estoy dándoles, por ejemplo, a mis clientas, hablar mucho acerca de comidas, de vegetales que no estén cocidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso está recibiendo la fibra completamente, no estás quitándole las propiedades a los vegetales. Y obviamente, pues, también es de dónde viene el vegetal, ¿no? Porque muchas veces, con todo lo que estamos ahorita viviendo, con tanta toxina en el mundo, que la verdad es que es poco de fiar que tenga el 100% de vitaminas y minerales que deberían de tener a comparación. De cómo debería de haber sido hace 100 años atrás. Entonces, los suplementos ahora son importantes por eso, porque la comida está deficiente, ¿sí? Ahora, lo mismo pasa con el omega-3 en el pescado. Si tú cocinas mucho el pescado, va a tender a descompensar el ácido graso que tiene de omega-3. Entonces, por ejemplo, el ir a comer sushi, comer pescado crudo, tiene sus pros y sus contras también, ¿no? A mí me encantan y eso es lo que más como. Pero también tienes que saber de dónde viene, ¿no? O sea, es un poco complicado. Por eso los suplementos son importantes, para que tengas ese radio de 3, no de 6. Porque recuerda, el 6 está usado en muchos de los condimentos o muchas de las cosas que se utilizan en las comidas diarias. Entonces, el 6 no tienes que enfocarte tanto. Por ejemplo, yo sé que hay suplementos que tienen combinación. Yo diría que si tú tienes una comida balanceada, muy posiblemente ya tengas omega-3 en ella. Perdón, 6. Así que el suplemento debería ser solamente 3, ¿sí? Que es el que estamos en deficiencia, ¿no? Bueno, entonces, hablamos también de que por medio, o sea, una pérdida de peso, es importante rebajar la grasa. Pero eso no quiere decir que la cabe es del todo. Siempre vamos a tener un radio, un porcentaje pequeño que necesitamos las grasas, ¿cierto? Ahora, no solamente para que el cuerpo funcione apropiadamente, pero te va a ayudar para perder peso. Ahora, tienes que tener en cuenta que tanto la grasa saturada como la polisaturada y la monoinsaturada tienen el mismo valor calórico, ¿sí? O sea, que tienen la misma caloría. O sea, que una cucharada de cualquiera de estas grasas va a ser más o menos 120 calorías, ¿sí? Entonces, no importa cuál luces, la caloría está ahí. Ahora, ¿qué te puede aportar más en tu cuerpo? Pues, obviamente, la parte de omega-3, ¿sí? Las semillas de linaza tienen un buen omega-3. Las verduras tienen un buen omega-3. Tienes que ver mucho las verduras verdes, esas tienen omega-3. Y, bueno, entonces, es como siempre tener ese equilibrio de las dos, ¿listo? El aceite de oliva es una monosaturada. Lo mismo el aguacate, ¿sí? Tienen efectos neutrales, las grasas monosaturadas. Ayudan mucho para mantener ese balance del colesterol. Y, bueno, se les llaman y se les conocen como grasas saludables. Claro que, obviamente, estamos hablando de un porcentaje pequeño de todo eso, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito acerca de qué podemos hacer para mejorar la ingesta de esa grasa, ¿sí? Entonces, primero que todo, si eres una persona que come afuera comidas grasas, no sé, papitas fritas, pollo osado, pollo frito, empanadas, buñuelos, etc., 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 o carne frita. Toda esa clase de cosas que tiene tanta grasa saturada, habría que bajarle, ¿no? Acuérdate que la idea aquí no es de decir no comas esto, no comas aquello. Yo soy partidaria de que uno tiene que comer lo que a uno le gusta. Ahora, todo en moderación. Entonces, si sabes que las saturadas no te están haciendo bien al cuerpo, si ya sabes que tienes un problema de alta presión, de triglicéridos, de colesterol alto, esos son indicios ya de que tienes un problema de grasa interna. Entonces, todo eso es, digámoslo así, es curable. Yo sé que la mayoría de las personas llegan y se van donde el doctor y el doctor les manda una pastillita y la pastillita hace el trabajo. Pero, ¿no creen que será mejor que la pastillita no sea la que esté haciendo el trabajo, sino tu propio cuerpo? Por ende, si quisieras que tu cuerpo pueda trabajar y no se vuelva perezoso en ese sentido, tienes que empezar a cambiar tu dieta, ¿sí? Muchas verduras. Como les digo, entre menos las cocines, mejor. Montarle más a la parte del pescado en la semana, ¿sí? Por lo menos una vez a la semana comer un buen pescado. Hablamos de si normalmente comes algo, vas a un restaurante, pues en vez de conseguir, de hacer las alitas. Y si quieres un pollito, pues entonces búscate un pollito asado, ¿sí? Que sabe delicioso, que lo sientes rico, que no te sientas que estás haciendo una dieta de ninguna índole, pero estás dándole al cuerpo algo menos grasoso, ¿sí? Entonces la idea siempre es buscar cositas así que puedas mejorar, ¿ok? Como habíamos hablado, el salmón tiene bastante grasa, ¿sí? Es omega 3, tiene razón, pero no lo recomiendo comerlo todas las semanas. El salmón en sí sería bueno comerlo uno o máximo dos veces al mes, simple y llanamente porque es bastante grasoso, ¿sí? Y si te lo vas a comer, yo sé que lo más rico es la parte de encimita, el cuerito, pero ese es el que más grasa tiene. Entonces, si lo vas a comer, trata de hacerlo asadito o horneado con un poquito de limón y un poquito de especias y te va a quedar espectacular. No tienes que fritarlo ni nada por el estilo. Ahora, recuerda, modera la parte de las salsas. Aquí en Canadá, además que todo en el invierno, vamos a ver mucho esa parte, ¿no? Donde estamos siempre comiendo afuera y como que el cuerpo necesita esa grasita porque eso es otra de las cosas que hace la grasa. Cuando tenemos ese ácido adentro, protegemos al cuerpo del frío. Entonces, eso es otra de las cosas positivas que tiene la grasa. Ahora, no necesitas tener la grasa como si fuera una chaqueta gruesa, pues no. La idea no es eso. La idea es de que tengas suficiente ácido graso en tu cuerpo para que no sientas tanto frío, ¿sí? Entonces, eso es una de las maneras como la grasa está ayudando a tu cuerpo. La otra es las toxinas. Recuerden que cuando hablamos la semana pasada acerca de toxinas, hablamos de que el hígado graso tiende a dejar toda esa grasa, utilizarla para protección de las toxinas en tus células. Esa es otra cosa positiva que tienen las células. Otra cosita que me acordé en este momento es de que te ayuda mucho con la parte de la inteligencia. La grasa ayuda mucho a mejorar las células o crear más células para tu cerebro. Entonces, estás mucho más, no solamente inteligente o más vivo, pero estás creando esa memoria también. Entonces, es importante tener en cuenta que la grasa sirve para muchas otras cosas, fuera de que si se come apropiadamente, obviamente, ¿no? Cuando hablamos de las grasas, ¿cómo vivimos nosotros en nuestros países en Sudamérica y cómo se vive en la parte de Norteamérica? En Sudamérica, normalmente, nosotros estamos muy acostumbrados a usar todo. La carne siempre es frita, ¿no? Entonces, todas esas clases de cositas son cosas de cultura. Entonces, la idea es tratar de irnos un poco a que no sea frita, sino pasarla a ser salteadita, ¿sí? O si no, aquí, lo que no se hacía mucho en Colombia, ahora no estoy muy segura, que ya llevo 20 años acá. Entonces, por ejemplo, yo utilizo mucho el horno para hacer comidas y eso ayuda mucho a que la grasa no se necesite tanto, ¿no? Para que le dé buen sabor a las comidas. Obviamente, eso es otra cosa buena de las grasas. Cuando son pequeñas, en pequeñas porciones, te van a ayudar mucho para que le des ese sabor rico a las comidas. Pero, obviamente, y ten mucho cuidado, depende cómo la utilices, ¿listo? Bueno, entonces, en este momento vamos a pasar a unos comerciales y volvemos con nuestro tema de qué son las grasas y para qué sirven, son buenas o malas. Ya te espero. Para mayor información, 647-297-0506. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. En mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, pizzas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Los espero aquí, en Santos & Associates, en la esquina de Keith & Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Hola a todos, estamos aquí de vuelta en Ejercítate con Angie. Quería contarles, darles unos saluditos a las personas que nos están viendo en vivo. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Instagram, veo mucha gente. Lo que pasa es que no tengo anteojos en este momento y no alcanzo a ver exactamente quién está ahí, pero muchas gracias por estar con nosotros. Si tienes alguna pregunta, por favor, mándamela o cualquier cosa que tenga que ver con nutrición. Hazme saber que yo con mucho gusto o lo busco o te traigo una persona que sea específica que sepa algo del tema que quieras. Dame ideas, lo que tú quieras, que yo con mucho gusto lo hago, ¿sí? Lo hago aparecer. Sea que te lo averigua o te traigo una persona que sepa más. ¿Listo? Quiero saludar a Santi. Muchas gracias, Santi, por estar viéndonos aquí con nosotros. A Alba, que nos está viendo desde Colombia. Un besote muy grande. Jorge del país está por acá. Jorge, hola, señorita. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenísimo. Si tienen alguna pregunta acerca de las grasas, si saben, como por ejemplo, ahí estamos hablando qué podíamos hacer para evitar un poco las grasas en las comidas, ¿sí? Mira que es algo curioso. Nosotros en Colombia casi no lo utilizamos. Como te digo, somos muy básicos. Tenemos nuestra ensalada, siempre nuestras sopitas. Y obviamente nuestra ensalada siempre viene con un arroz y viene con un pedacito de pollo, pescado o carne o de pronto un poco de cerdo, carne de cerdo. Entonces, ese es como que nuestro típico día a día. Ahora, aquí en Canadá utilizamos, por ejemplo, los vinos. Los vinos se utilizan mucho para poder darle sabor a las carnes o al pollo o a las mismas vegetales. Entonces, esa es una de las maneras como podríamos utilizar para bajar esa clase de consumo de grasa. Otra cosa que podríamos utilizar... Cuéntame. Una pregunta. Sí, cuéntamelo. Cuando dices de los vinos. Sí. Los vinos, o sea, es aconsejable comer y tener una copita de vino al lado. Bueno, por una parte, sí. Una copita al lado está bien. Una de las pequeñas porque tiene mucho antioxidante. ¿Sí? Y estamos hablando del rojo más que del blanco. Aunque el rojo es un poquito más alto en caloría. No drástico, pero sí es un poco más alto en caloría que el vino blanco. Pero sí tiene antioxidantes. Ahora, cuando tú cocinas con él. O sea, digamos que tú tienes, por ejemplo, un pedacito de pollo y lo ves así todo provocativo, pero lo ves como medio... Entonces, le puedes tirar un poquitico de vino y le da un sabor diferente. En vez de usar una crema blanca con alta grasa saturada y hacer que el pollo se vuelva... Ahora que tú hablas de las cremas blancas saturadas. Cuando uno hace pasta. Sí. ¿Qué salsita se le puede echar? Se necesita hacer una crema blanca saturada para poderle meter a la pasta. O comprar las que ya vienen preparadas. O hacerla uno directamente más natural, pues más orgánico hacerlo uno. Entonces, ¿qué recomiendas cuando uno hace pasta para una salsita blanca? Bueno, salsa blanca, te diría utilizar leche en vez de crema, que es más baja en grasa. Y de pronto ponerle un poquitito de harina o algo para que se ponga espesa. Ok. Ahora, para que esa salsita suavecita, que no tenga tanta grasa, quede rica, yo te recomiendo que le ponga... que hagas un satecito en... solamente... Ni siquiera le tienes que echar aceite para nada. Cebollita con un poquito de camarones o un poquito de... de... de champiñones. ¿Sí? Y le das vueltica y se lo echas a la salsa. Te cuento que ahí sabe muy rico y le... El sour cream no es... no es muy recomendable o sí? Sí, el sour cream está bien. No te va a dar la misma... porque el sour cream es un poco ácido, ¿no? Por eso se llama sour cream. Pero por eso da como... y da la consistencia y da como el saborcito a la salsa de que no sea solamente leche, ¿no? Sí, claro. Sí. Ahora, el sour cream, si te das cuenta, en el mismo store lo vas a ver con diferentes porcentajes. El sour cream. Entonces, entre menos... La idea cuál es... acuérdate que no es de quitarte todo, decir, no puedes comer aquello o aquello o aquello, pero sí puedes hacer eso. Ahora, lo que son las pastas, si tienes lo que son los espaguetis, yo siempre recomiendo los espaguetis que son multigrain, no los hoe-weed, porque esos son como arenosos. Pero los multigrain son hasta muy ricos, ¿sí? Te está dando ese poco más de nutrientes, te está dando ese poco más de fibra y el cuerpo se siente más satisfecho y te demoras más para hacer la digestión y por ende estás usando más calorías, ¿sí? Entonces, todo eso son ayudas. Ahora, ya viene siendo todavía un carbohidrato, ¿no? Entonces, el carbohidrato sería un poco de pasta, ¿cierto? Una bolita de pasta con su buen champiñón, con su buena cebollita, con el poco de crema, ¿sí? Y si le vas a estar echando pollo o camarones, entonces ahí ya se vuelve delicioso, pero no tienes que estar metiéndote en que sea mucha pasta y poquita cosa, ¿sí? Entonces, es como que el radio de... Y se podría acompañar con la copita de vino. Exactamente. Genial. Sí, sin problema. Ya sabemos que vamos a almorzar mañana. Sí. Y mira que comiéndote esa clase de comida que tiene ese carbohidrato, así sea blanco, a mediodía tienes tiempo para que el cuerpo pueda hacer el... Digerir. Digerirlo. Estás en ese movimiento, estás moviéndote, estás despierto, estás respirando. Mira que todo eso es energía, todo eso quema calorías. Obviamente no es lo mismo que cuando uno va a hacer ejercicio, pero al igual, sí, por fin, sería buenísimo tener agüita. Muchas gracias. Entonces, es importante siempre pensar que puedes mejorar lo que es la dieta diaria, que puedes hacer esos cambiecitos diarios para que no sientas que estás haciendo una dieta, sino que estás poniéndole todo al cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de una comida normal, toma tiempo, pero si hablamos, por ejemplo, de un batido de Aisogenix, tiene todo eso. Tiene su carbohidrato, tiene sus aminoácidos, tiene su, ¿me entiendes?, tiene su azúcar. Todo el cuerpo necesita lo que... todo eso, ¿sí? Tiene su fibra, tiene su proteína. Gracias. Entonces, es importante ver que no se puede pensar en una dieta, porque la dieta normalmente no está balanceada, la dieta, la dieta dieta, ¿no? El matarse en algún lugar, ¿no? Porque estamos hablando de que puede ser una dieta donde dejes de comer carbohidratos, puede ser una dieta donde dejes de comer grasas, puede ser una dieta donde aumentas y te exageras en la grasa y no estás comiendo carbohidratos. Entonces, siempre hay un desbalanceo del cuerpo, pero pensándolo así, como lo tratamos de hacer acá, hacer esos cambios pequeñitos y con mucha paciencia, el cuerpo empieza a tomar forma. Forma. Sí. A dejar lo que tiene que dejar y a soltar lo que tiene que soltar. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de esta grasa, ¿sí?, y cuando utilizamos el radio de cuánto una persona debería comer en calorías, ¿no?, para que el cuerpo... esto todo es científico, ¿no?, cuántas calorías necesita tu cuerpo para estar bien, porque si tú bajas la caloría y fuera de eso cortas tu proteína, ¿sí?, entonces tu cuerpo tiende a comer más, pero no estás dándole al cuerpo los nutrientes necesarios, entonces empieza a haber un desbalance. Y ahí es donde empezamos a ver de todo un poquito. Entonces, la idea siempre es que el cuerpo tenga de todo un poquito de lo necesario, de los macronutrientes, que son lo que es la proteína, lo que es el carbohidrato y lo que es la grasa, ¿sí? El omega-3 primordial, como les acabo de decir, es algo necesario. Los suplementos son muy importantes en ese sentido. Si te gustan las algas, por ahí venden esas alguitas que ponen, que son horneaditas de, no sé si las han visto en el supermercado, son bolsitas chiquiticas. Y si son ricas, yo las he visto, pero... Pues, para serte sincera, a mí me encanta, a mí me encanta. Te voy a traer la próxima para que lo pruebas. Me parecen deliciosas, pero a mí... ¿Y se comen solitas o como? Solitas, como unas papitas, porque son todas crocantes. Y hay bolsitas chiquiticas. Las consigues en seguro, seguro, en longos o seguro en superstore, porque ahí es donde las compro yo, ¿sí? Y son paqueticos, no valen mayor cosa, pero te quitan esa ansiedad, estás comiendo un poco de omega-3 y le estás ayudando a hacer radio de desinflamación, ¿no? Ahora, depende de cada persona y de pronto la enfermedad que tengan, o depende de cómo comen, o depende de cómo es su día a día en términos de movimiento. Todo eso influye, ¿sí? Entonces, tu cuerpo hace lo que puede hacer con lo que tiene, ¿sí? Entonces, la idea es darle a ese cuerpo todo lo necesario, todas las herramientas para que el cuerpo pueda trabajar apropiadamente. También hablando de lo que son las algas y esto, está también los jugos verdes, que los jugos verdes viene todo, bueno, el que yo me estoy tomando trae espinaca, keo, espirulina, clorofila y brócoli. Exactamente. Entonces, me lo tomo en ayunas, por venirme, me levanto y lo primero que hago es tomarme esa bebida verde y pues de todas formas no sé si sirva para adelgazar o no, pero sí sé que sirve para el cuerpo, o sea, le estoy metiendo al cuerpo lo que no sirve, ¿no? Nutrientes, claro que sí. Todo sirve para adelgazar, todo, desde que sea un balance, ¿no? El cuerpo necesita nutrientes. El comer omega 3 y el mantener ese balance de no tener inflamación, entonces, como mantener esa parte central, ¿no?, de la que estábamos hablando. Cuando está en esa parte central, entonces el cuerpo está funcionando con la máquina apropiada. Por ende, la parte de metabolismo se acelera un poco, entonces todo eso ayuda. La buena proteína durante todo el día hace que tu maquinita se acelere un poco, sea que tú seas una maquinita lenta o una maquinita rápida, no importa. Al momento que empiezas a cambiar tu dieta, todo lo que comes dentro de esa dieta y todo tenga nutrientes, tu cuerpo va a mejorar, ¿sí? Recuerden, normalmente estamos hablando de un 80% de nutrición, de todo lo que tu cuerpo necesita. Aquí tocamos la parte de desintoxicación. Si tomas agua y la tomas más seguido de lo normal, te va a ayudar a limpiar toxinas, va a ayudar a que no tengas infecciones, ¿me entiendes? Todo eso es, todo eso ayuda, todo eso ayuda a que tu cuerpo esté bien. Ahora que tocas el tema del agua, cuando una persona retiene líquidos, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿por qué la persona retiene líquidos y qué debe de hacer para no retenerlos? Ok. Entonces, lo que hace el cuerpo, el cuerpo siempre está en, digamos, como en guerra, ¿sí? Entonces, siempre está al previsto de lo que hagas tú con tu vida, ¿no? Entonces, lo que hace el cuerpo es reaccionar a los hábitos alimenticios tuyos, ¿sí? Una persona normalmente cuando está reteniendo agua es por dos cosas, ¿sí? Primero, porque no toma suficiente agua. Y es curioso, porque necesitas tomar mucha agua para que el cuerpo diga, uy, está entrando, entonces dejo salir, ¿sí? Eso es la primera, primera, primera. Segundo, son medicamentos. Los medicamentos hacen que retengas, ¿sí? Entonces, eso es otra manera de cómo puedes ver que el cuerpo está tratando de cubrirte, de hacer algo, ¿no? Entonces, eso es una de las otras maneras. La otra es cuando hace mucho calor, que los poros se cierran, ¿sí? Y entonces se siente como que el cuerpo va a explotar y un momento tú empiezas a sudar, ¿sí? Por el calor. Pero entonces es como un, como, como, como te diría yo, como que se siente atacado y cierra todo y aguanta todo porque no sabe qué va a pasar, ¿sí? Es como si fuera, sí, haz de cuenta, es como si tuvieras una, ¿cómo se llama? Es una alarma en tu casa y alguien está entrando y tienes la alarma encendida. Pues está activada. Entonces, ¿qué hace? Uy, eso arma un boroló y es simple y llanamente pronto tú que se te olvide el alarma. Pero, pero lo hace porque eso es lo que hace el cuerpo, el cuerpo te cubre. Lo mismo hacemos cuando estamos comiendo mal y entonces todo eso queda, esa, esa, toda esa grasa queda ahí. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? Como sabe que, que lo, que la grasa es algo que tiene que hacer es retenerla, ¿sí? Entonces, y si tú le sigues poniendo más y poniendo más, pues entonces lo sigue reteniendo. Lo que no tiene el caso con la proteína. La proteína, si, el cuerpo dice, esto no es algo que tengo que mantener acá. ¿Por qué? Porque no está en mi naturaleza guardar la proteína. Entonces, ¿qué hace? La desecha. Entonces, no importa cuánta proteína comas, pero la desecha. Obviamente se utiliza, ¿no? Al principio mira, el cuerpo empieza a revisar, ¿ok? Entonces, lo agarro y lo agarro para hacer, ¿qué? Ah, bueno, no, necesito empezar a darle comida a la masa muscular. Si tú eres una persona que es atleta, pues ese radio de proteína y carbohidratos tiene que ser más alto. Lo mismo, la misma grasa. ¿Por qué? Porque estás quemando mucha más caloría, estás usando más energía, porque tu masa muscular está en más movimiento, porque tiene la masa muscular más, 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 más corta, porque estás, en sí, el grado de grasa interno es corto. Entonces, ahí es donde más necesita la grasa, cuando tienes el lado corto de grasa en el cuerpo. Entonces, todo eso hay que saber cómo mantenerlo en ese nivel de balanceo. Perfecto, muchas gracias. De nada, mi amor. Bueno, otra manera como podríamos hacer lo que es las comidas, y en vez de, por ejemplo, ponerle entonces las salsas, podemos hacerlo en caldito, ¿no? Usar un caldo para darle sabor a las comidas, ¿no? Tanto las verduras como, entonces se puede saltear en caldito en vez de saltear en grasa, ¿sí? O se puede hacer en vino, ¿no? Esas dos cosas son importantes y fáciles de hacer. Recuerda que muchos de los casos la grasa en las comidas que están diciendo que son bajos en grasa están reemplazadas por azúcar. Entonces, cada vez que llegues a una parte donde dice, ah, free, porque el free, ya eso significa que ya lo reemplazaron totalmente con azúcar. Pero es el porcentaje de grasa bajo, eso puede ser que no hayan, no le hayan puesto el azúcar para compensar, porque es que la grasita le da el sabor. Entonces, si tú le quitas la grasa totalmente, entonces te queda ahí como, bah. Entonces, lo que hacen los productores de las comidas es eso, es ponerle el azúcar en vez de, ¿no? Ahora, ¿cuál es el proceso natural, por ejemplo, de hace 100 años, digámoslo así? Era que una vaca, por ejemplo, que es una grasa saturada, no era saturada, era un omega 3, pero ahora no lo es. Y es simple y llanamente, porque ahora ya las vacas no comen pasto normal, el pasto no tiene los nutrientes que tenían, ¿sí? Fuera de eso, les estamos aplicando hormonas. Fuera de eso, muchas veces, en vez de darles pasto, se les da harina para que se engorne. ¡Wow! Y después todo eso nos lo comemos nosotros. Entonces, por ende, estamos, ese, ¿te acuerdas que yo fue en ciencia que uno le enseñaba en el ciclo de vida, ¿no? Y le mostran a uno qué pasaba cuando el pollito, no sé qué, comía, no sé qué. Entonces, y así sucesivamente, cuando nosotros no lo comíamos, pues obviamente tenían todos los nutrientes que necesitamos en el cuerpo. Pero poco a poco todo eso se está destruyendo el canal, simple y llanamente porque estamos agarrando peces, metiéndolos en un tanque y echarles comida, pasta, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se le llama a la comida que le echan a los, yo lo tengo por aquí escrito y ya se me fue? ¿A los qué? Maíz, maíz. ¿A los pollos? A los pollos o a los mismos peces. ¿Maíz a los peces? Sí, los ponen a comer. Oh. Sí, o sea, maíz, eso es un, ¿cómo se les llama? Será harina de trigo, como trigo, por acá lo tengo apuntado. En todo caso, no es normal. Lo que hacen los peces es comer los vegetales que hay en un lago o los vegetales que hay en el océano, primeramente pensando en el alga, ¿no? Que es el que está más rico en omega-3. Entonces, por ende, cuando no lo comíamos, entonces estábamos nosotros comiendo omega-3. Lo mismo con las vacas, pero ahora todo se cambió y estamos con saturadas, entonces ya hay que tener cuidado con las carnes rojas, por esa misma razón, ¿sí? Entonces, es el proceso. ¿Cómo vamos a hacer para que ese proceso sea, que no se sienta que nos estamos dando latigazos, ¿no? Entonces, ese proceso es haciendo esos cambios pequeños, es teniendo mucha paciencia, pero la idea de acá es consistencia. Cuando tenemos esa consistencia, el cuerpo va a cambiar sí o sí, ¿sí? No, vamos a tener altibajos como todo, porque cuando empezamos a empezar a comer bien, obviamente las cosas que más ricos saben son las que tienen la grasa y tienen el azúcar o tienen la sal. Hoy, otra cosa que te había dicho, que se me olvidó Anis, es que el comer con mucha sal también te sube mucho, te sube mucho, te hace retener mucho el agua. Ah, el líquido. El líquido, sí. Y es por comer muy salado, entonces hace que el cuerpo retenga la sal, hace que retengas el agua en el cuerpo. Entonces, esa es otra manera. ¿Cómo puedes soltarla? Que eso de pronto no te lo dije. Era haciendo ejercicios, ayuda a abrir los poros y los poros pueden ayudarte a soltar el agua. El tomar el cuádruple de agua que tú normalmente tomas, no el doble, sino el cuádruple, para que empieces a soltar fácil. Y pues en los veranos es algo muy normal que el cuerpo lo cierre, pero si lo haces que sude, entonces empiezas a soltar el agua retenida. Y las personas que tienen, por ejemplo, colesterol alto y todo eso, lo que pasa es que está reteniendo agua también en ese proceso de tener esa grasa interna o visceral. Ok, entonces vamos a ir otra a publicidad y volvemos a nuestro programa. La Comunidad Cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lown en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Hola, mi nombre es Victoria Morales. Soy agente de bienes raíces para Century 21 Titans Realty Inc. Comprar una casa es quizás la inversión más grande que podremos hacer en nuestras vidas. La relación entre mi cliente y yo está basada en la confianza. Pienso que conocer las necesidades de mis clientes es crear relaciones duraderas basadas en la mutua confianza. Me siento orgullosa de ofrecer mi profesionalismo y seriedad porque es en estas cualidades que los buenos negocios están basados. Ayudar a mis clientes para comprar su primera casa, invertir en otra propiedad o vender su casa actual, consiguiendo el mejor precio del mercado en el menor tiempo posible es mi prioridad junto con sus necesidades personales. Trabajo con un gran equipo de aproximadamente 80 profesionales que junto a mí podemos ofrecerles el mejor respaldo que nos acredita alrededor del mundo. Estoy convencida de que no puedes estar en mejores manos. Si estás pensando en comprar, vender o rentar una propiedad, debes contactar a Victoria Morales, pues tengo toda la información que usted necesita. Bueno, por acá estaba Guille preguntándome entonces si él tenía que cortar ya la vaca y no volver a comerla. Entonces, la idea es de evitarlo lo más que puedas. Obviamente, como te digo una que otra vez, pues no hay ningún problema. Pero el tener esa saturada no es buena para el cuerpo, así que entre menos lo comas mejor. Más bien tratemos de manejar la parte de pescado, pollo, carnes magras, ¿no? Para que te puedan ayudar con eso. Aquí, por ejemplo, el desbalanceo, por ejemplo, del omega 3 y el omega 6 puede desequilibrar tanto el cuerpo que puedes tener tendencias de promover un proceso inflamatorio a tal punto que puedas tener una raíz de asma, ¿no? Entonces, esa inflamación va de pronto a inflamar todos tus pulmones y por eso es donde puedes tener problemas con el asma, las cardiopatías también. Ahí es donde vienen los problemas ya cardiovasculares porque todo eso hace que el cuerpo esté desbalanceado, ¿no? Entonces, hay muchas formas comunes de cáncer que también tienen mucho que ver con ese desbalanceo del omega 6 y el omega 3. Entonces, por eso ese omega 3 es tan importante mantenerlo en ese nivel para que todo el cuerpo trabaje apropiadamente. Acuérdate que toda la idea siempre es de mantener el cuerpo balanceado en toda la parte de nutrición, de metabolismo, de digestión. Recuerda que toda la parte de digestión del intestino delgado es el que absorbe todos los nutrientes. Cuando llega la parte de ácido graso allá, después de pasar por varios cambios, ¿cómo se puede decir? De metabolizarlo y llegar allá directamente ya al final, donde se metaboliza por completo, es importante que sea balanceado, ¿no? Entonces, el intestino delgado se encarga de absorber todos esos nutrientes que se necesitan para que todo el cuerpo trabaje y funcione bien. Bueno, entonces, yo creo que por hoy es esto. Bueno, me encantaría que ustedes tengan en cuenta que nosotros estamos acá para ayudarles. Así que, por favor, no duden en estar escribiéndonos si tienes alguna pregunta acerca de nutrición, acerca de ejercicio. Si yo te puedo ayudar con eso, sería genial. Cualquier pregunta, si estás en vivo con nosotros aquí en Instagram, por favor, mándame información. Con mucho gusto te ayudo, te respondo o te encuentro la respuesta a lo que necesites. ¿Listo? Bueno, la próxima semana, por favor, no se pierdan mi programa, martes 8 p.m. en Ejercítate con Angie. Tengo unos, dos chicos que van a estar acá con nosotros, muy especiales. Les vamos a estar mandando información antes del programa para que sepan de qué se trata. Es una de las cosas más importantes que me gustan a mí, que es deporte, es esa comunidad de hermanismo entre dos personas. Bueno, mejor dicho, no los voy a dar mucha información ahora, pero me encantaría que estén con nosotros el próximo martes acá, 8 p.m. en Ejercítate con Angie. Dos en línea TV, doblemente espectacular. Los quiero mucho y los espero el próximo martes. Dos en línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como Dos en línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos dos en línea. Dos en línea TV, la nueva propuesta en radio digital.